Fivertel, sin sorpresas en la cuenta de teléfono. Fivertel, presenta su promoción caliente exclusiva para clientes de cablevisión. Accede a internet por cable móvil y navega a una velocidad que nunca imaginaste. No la dejes pasar. La instalación es gratis. Fivertel, internet sin límites. Fivertel es canilla libre de internet.